Al revés, soy pobre Es que Rumanía funciona al revés, ¿vale? Los ricos están en los pisos Así, ¿no? Si, ¿se pasa solo en dos búhos? Si, si, o sea, en su ventana dos búhos Está la foto en Discord Está la foto en Discord por ahí La capital es básicamente Madrid Bueno, pues... Si has puesto ese ejemplo, con más razón nos quedamos rayados con el tema de la casa, ¿vale? Porque si tienes huevos en contra de una casa en Madrid Casa, no piso ¿Eres? Ah, o sea... Pero es que pertenece... Pero es que pertenece... Obviamente, la arquitecta está muy caro... Vamos, entonces... Toda la costera... De España... Y centro... Que es Madrid Pero, ¿tú ven en el centro de Rumanía? Ah, sí... No, 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 no No, 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 no... No, 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 no Bueno, y gracias por la granata Está matado tío Está matado tío Hay uno que está con los cochines Hay que coger eh Hay que coger Si si Como que dije Si la verdad es que no se si tiene retraso o no Con lo cual no se Pero habéis hecho muchas cosas Si no, por eso te iba a descubrir ¿Eso la triple o me la han robado una? No se si me he hecho triple o no Yo no Se me la han pegado Lo de Madrid Pues que Madrid aquí Básicamente un piso te cuesta lo que te cuesta una puta casa vaya Te sale más rentable, vete una hipoteca que... Tiene un piso te cuesta ¿Literal? Pero la zona, tanto Madrid que centro Y... costa Málaga... Barcelona... Es una putísima mierda cualquier cosa Te tienes que ir a zonas remotas Si quieres mínimamente permitirte algo que no sea un zulo Mira lo que pasa en España Esto lo doy yo en fotografía Lo que pasa en España Es que la población está distribuida mal Porque toda la población Se está yendo a lo que es costa Y... Y centro Que es Madrid Pero por ejemplo Guadalajara, Toledo Y todo eso está vacío O sea, tú te compras una casa en Toledo Y bueno... Te cuesta lo que te cuesta Te puedes comprar con esos cinco pisos en Madrid Si, si, si... No, yo tengo familia de hecho Por esa zona, claro Y... Y es como... Ves el piso y dices Coño... Si esto es grande Y... A ver... No está tirado de precio, ¿sabes? Pero coño... Eh... Son dos pisos enanos en el centro Es que mi casa está ya apagada Si Mmm... Pero eso es porque anteriormente tus padres Una de dos cerraron la casa O... Que la hicieron Como la que hicieron mis padres Y ya estoy No se tienen que meter en hipoteca y polle Claro, mis... Mis padres lo que hicieron por la casa en la que estoy Es la... La... Me metieron en una hipoteca Hipoteca, si Hipoteca en su momento Si Pero la han dejado de... En plan... Ya la termina de pasar ¿Sabes vos? Es como... ¡Ole! Pero luego tu te... Pero luego si tu te metes en una hipoteca en Madrid Pues bueno... No sale de... Si, no, no, no No sale Tu vida Con dos pisos igual que la mía Debe tener dos pisos y... Tipo que hicieron la casa y... Y ya estoy No sale de dos pisos en la zona Eso en el sur es como súper común Las casas, si Eh... Muy poca gente vive en pisos No, no, pero en plan... Que... 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 Que las hicieran Si, si, si O sea, por el 2000 La gente se estaba haciendo casas por Andalucía Si, porque... Porque yo tengo un montón de familiares... En Andalucía que... Su casa no era porque... Es que se han hecho su casa Como tradición Para que me entiendan Si, 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 si Pero mi casa no es una casa esta antigua de... Antonio Machado, no Mi casa es... Moderna Y estaba hecha... 2000... 2000 Claro, yo... Eh... La gente que yo te digo Ha seguido haciendo la casa todo el rato O sea, no ha parado Claro O sea... Se... Se la fueron haciendo poco a poco Y por ejemplo hace unos años se hicieron una piscina Claro, pero eso ya son... Cosas secundarias Si, si, si O sea... Se hicieron su casa, ¿no? Luego hicieron un cobertizo Luego hicieron una piscina Y digo, oye... Y en toda barca... Cuidado, eh... A ver, yo no se como estará la economía allí en tu país Pero... Si tu casa agrada y tal Si tú en un futuro la vendes... Porque... Inclusión es feo, ¿vale? Pero en la realidad... Si tu padre se muere y te dejan a ti la herencia... Tu la vendes a compartir... Si... Si... Y la casta en buenas condiciones y todo, eh... Si... Y a grande ya... Ni decís, hijo malo... Perdón por otro... Ah... Me falta uno... Tengo miedo... Na... Derecho... Ahí está la triple... Vam... El día que me mude O sea, ni costa, ni pollas Ni centro Yo donde menos gente Viva Y más tranquilo vaya a estar O sea Porque me cago en Dios Lo único que pido son cuatro cosas Y ya tengo mirada como un batón de Estaditas Hay uno ahí, en la esquina Lo mejor del mundo Hice una puta casa de campo Que haya temperaturas buenas No como en Andalucía Que por ejemplo Cuando hace frío Hace mucho frío Y cuando hace calor Hace mucha calor Y cuando hace frío calor En un ambiente, no sé A mí no me mola Yo por ejemplo Nunca iría a Andalucía En plan, para vivir Para viaje me gusta Pero para viaje Porque yo No sé Me ahogo En Andalucía literalmente me ahogo No sé por qué Tienes fobia la andaluza Los catetos No, no, no O sea Pero que me ahogo literalmente No sé que tiene el aire de allí Que me deja mal cuerpo Pues está más contaminado Lo de Madrid Y todas estas cosas Y Barcelona Que tiene industria un montón de Sí Sí, sí, sí No, si no es por eso No es por eso Que es raro, ¿no? En plan Un caso extraño Sí Joder Hubo una vez Que me rayé Me rayé Tuve que ir a Andalucía Porque dije Algo que pasa Sí, no, no, no Pero eso porque Ese día casi palmo Pero fue otro año Que yo ya tenía trauma Vale No es la primera vez Que casi palmo aquí Eh, bueno Y no me pasaba nada Pero que Me pasaba respirar Por lo que sea Era división menor de pueblo División Eh, ¿aldea? ¿Aldea? Vale Pues mira Suerte has tenido Porque no tenía ni puta idea De lo que me habías preguntado Pero Eso Eso Que en Andalucía Es muy característico Porque están Aldeas Pueblos Y ciudades Perdón, perdón, perdón Aldeas Pueblos Comarques Y ciudades Eso está en España, ¿no? Sí, pero Por ejemplo En Andalucía